Y es durísimo. A mí me tocó entrenar previo a competencias que ya sea iban a ser en altura y por lo general a menor altura o competir que la peor experiencia o la más dura fue en Cochabamba, en los Juegos Sudamericanos que era 2.600 la altura sobre el nivel del mar y la verdad es que es muy duro sobre todo para las carreras o para las pruebas que tienen una duración más larga es para quienes se hace más duro. La clave obviamente está en hacer una adaptación que por lo general se habla de 21 días para poder adaptar el cuerpo a la altura siempre y cuando se puede hacer porque en algunos casos económicamente no se puede o no tenés las formas, no te da para poder hacerlo pero es complicado porque nosotros que nacimos a nivel del mar no estamos acostumbrados a eso. Entonces bueno, ya de por sí respiras poco nadando y bueno, en altura te entra muchísimo menos oxígeno. Claro, me imagino que se siente y mucho, ¿no?